Y dicen que lo que sucedió esta mañana ya lo sabía Mauricio Macri, porque su primo hermano, Angelo Calcaterra, dicen, le anticipó, previo al fin de semana, que hoy se iba a presentar a las 7 y 20 de la mañana ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli para aportar detalles en el marco de la investigación. Angelo Calcaterra fue dueño de la empresa IEXA, una de las empresas que más obra pública consiguió a través de licitaciones durante los gobiernos de Cristina Fernández y de Néstor Kirchner y figura en los cuadernos que labró Centeno, el chofer de barata, el hombre que destapó toda esta olla. Calcaterra se presentó no solo porque figura en los cuadernos, sino porque un ex ejecutivo de su empresa, Javier Sánchez Caballero, está detenido desde la semana pasada, o estaba, lo vamos a decir en pasado, porque hoy fue puesto en libertad. Calcaterra se presentó ante el fiscal y ante el juez y asumió absolutamente todo lo que figuraba en los cuadernos. Reconoció haber pagado sobornos, haber pagado coimas, pero dicen que eran aprietes que llevaban adelante los funcionarios para pedirles dinero para los aportes de campaña. Dice que puso plata para las campañas del 2013 y también para las campañas del 2015. Todas las anotaciones que puso Centeno y en las que figuraba Calcaterra fueron asumidas por el empresario y con más detalles aportó mucha más información al juez Bonadio. Pidió acogerse a la figura del imputado colaborador y a partir de ello fue que se lo eximió de prisión. Es el tercero entonces, ya está, digamos, el autor de los cuadernitos. Sí, claro. También había otro empresario de apellido Goicochea y ahora se suma a este. Y ahora se suma a este. Que se acogen a esta figura, pero los otros no fueron liberados. Hoy sí fue liberado Calcaterra y también Sánchez Caballero, porque luego de su declaración el juez lo mandó a llamar a Sánchez Caballero, con la fuerza pública lo llevaron hasta su despacho y ratificó todo lo que había hecho Calcaterra y aportó más información aún. Y decíamos al principio, esto puede llegar a considerarse como un efecto dominó o una avalancha que se va a venir en los próximos días, porque muchos de los empresarios que están involucrados también están analizando con sus defensores la posibilidad de acogerse a esta figura, la del imputado arrepentido o imputado colaborador y aportar muchos más detalles, por lo que también se espera que otros funcionarios o exfuncionarios de los gobiernos de Cristina y de Néstor queden implicados en el marco de esta causa. Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri, se criaron juntos y fue dueño de la empresa IEXA. La dejó cuando Mauricio asumió la presidencia para evitar todo tipo de suspicacias respecto de la licitación de obras públicas. Recordemos que fue la misma Lilita Carrió la que lo señaló Calcaterra en algún momento respecto de posibles hechos de corrupción y a partir de ese momento fue que decidió desprenderse de IEXA, la empresa que comandó durante varios años. Decíamos, cerca del mediodía, cerca de las 12, este hombre salió de la sede de tribunales en Comodoro Pi 2002, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acompañado de Sánchez Caballero, los dos. Él eximido de prisión y puesto en libertad Sánchez Caballero por acogerse a esta figura. En base a los datos que trascendieron desde la sede de tribunales de Comodoro Pi, ya se está calculando que son más de 200 los millones de dólares que pasaron por las manos de Centeno. En base a lo que él había puesto en los cuadernos y el cálculo inicial se estaba hablando de 160 millones, pero dicen que ya sería bastante más lo que habría pasado por las manos de Centeno solo en esos cuadernos con los que están investigando. Muy probablemente, dicen, pueda sumarse algún dato más respecto al monto porque dicen que, por ejemplo, en las campañas de entre el 2008 y el 2015 también habrían hecho aportes. Calcaterra no recordaba muy bien las cifras, pero dijo que 2003 y 2015 son datos correctos los que están en los cuadernos. Pero desde el 2008 ya venía haciendo aportes, entre comillas, para las campañas electorales del kirchnerismo. Es más, dice que en algún momento Sánchez Caballero pagó 35 millones de dólares o por lo menos sabían de 35 millones de dólares que se habían pagado en aquel momento, desde el 2008 para acá. Ahora, hay una forma de hacer aporte de campaña que no sea esta. Digo, para que quede claro, se puede hacer en blanco. Y de hecho se hace, los empresarios muchas veces... La gran mayoría se hacen negro. Claro, la gran mayoría se hacen negro. La gran mayoría se hacen negro porque tenés que justificar los fondos. ¿Por qué vas a, de un modo gracioso, regalarle 3 millones de dólares a un funcionario para que haga una campaña política? No hay forma de justificar ese aporte. Hay aportes menores que se hacen y que ya conocemos, que se dejan en blanco y después los funcionarios, cuando asumen los cargos, los presentan en las oficinas anticorrupción, sean en la provincia o sean en la nación. Pero lo cierto es que no hay forma de justificar montos tan fuertes. Y estos aportes de campaña, digamos, eran a cambio también de la concesión de una obra. O de los pagos. O del pago de una obra. O del pago de la obra. Porque las obras se van pagando por tramos de ejecución. Si vos llevas el 25% y ya te están pagando el 75%, por algo también es. Habitualmente dicen, bueno, se va viendo el avance de obra, pero generalmente tiene que ver con este tipo de retornos. Si vos me adelantás el pago, ya vamos en un 25% de obra. Queremos llegar al 50%. Si vos me pagás, yo te devuelvo algo. O a veces, lo que sucede también, y esto también hay ejemplos aquí más cerca, que se tienen que investigar en algún punto, tienen que ver con montos de dinero que los funcionarios tratan de hacer circular por otro lado. A ver, tenemos que justificar un gasto de un millón. Vení, que vos te tengo que pagar 35 millones, te va la factura por 36, dejamos un millón acá y te vas. Esa es otra posibilidad, otra maniobra. Pero bueno, Centeno lo anotó todo aquí. En estos cuadernos anotó absolutamente todo. Con lujo de detalles, con obra, con kilómetros recorridos, con los nombres, tiene videos, tiene fotografías. Muchos dicen que lo hizo para protegerse, porque no tenía una muy buena relación con Barata, o Barata le pagaba poco. Era barato su servicio. Por tanto, dicen, se anotó todo aquí para justificarse en el hipotético caso de que esto trascendiera. Bueno, efectivamente, esto pasó. Hoy Mauricio Macri volvió a hablar de esta cuestión. Estuvo en la cumbre del G20. Allí habló respecto de esta cuestión. Estuvo en el Palacio San Martín. Mientras su primo estaba declarando en Comodoro Pi, allí estaba el presidente de la Nación. Aseguró que la Argentina asumió un fuerte compromiso para combatir y prevenir la corrupción. Lo dijo junto al canciller Jorge Forí. Ahí lo vemos en el acto. A la misma hora, insistimos en que Calcaterra estaba declarando. Se trata de la reunión de la sociedad civil de la cumbre del Grupo de los 20, el G20, que va a reunir jefes de Estado y de Gobierno en Buenos Aires el 30 de noviembre y también el 1 de diciembre. En esa reunión, Mauricio Macri dijo esto. Quiero felicitarlos por haber firmado una declaración sobre anticorrupción, que sé que lo han hecho en conjunto con el B20. Esto es algo inédito en la historia del G20. Trabajar por un Estado transparente que está al servicio de las personas es fundamental para combatir y prevenir la corrupción. Desde la Argentina asumimos un fuerte compromiso con esta agenda y los resultados están a la vista. Pero y esta investigación a su vez activa otras causas, María. Pero claro, porque muchos de estos empresarios que están involucrados muy probablemente queden involucrados en otras causas o estén involucrados en otras causas. Y además la Justicia Federal debe definir por estos días el futuro de algunos de los imputados o involucrados en otros hechos trascendentes. La causa de los cuadernos reaviva otras causas que vamos a compartir aquí con ustedes. Por ejemplo, una de ellas es el caso Chicone. Allí lo tenemos a Amado Vudú y a Ricardo Echegaray, el hombre fuerte de la AFIP. Vudú, bueno, lo tenemos ahí ya como la figura de detenido. Este martes, tras las últimas palabras de Vudú y demás acusados por el juicio, alrededor de las 3 de la tarde se espera que haya alguna definición del tribunal porque tiene que determinar las condenas solicitadas por la Fiscalía y las querellas, de las cuales, como decíamos, la Unidad de Información Financiera solicitó la inmediata detención del ex vicepresidente sin esperar a que se firme el fallo. Y Echegaray también puede estar involucrado porque el fiscal del juicio, Marcelo Colombo, y la Oficina Anticorrupción pidieron una pena de 5 años y medio para Vudú, la UIF de 6 años, acusándolo de cohecho, pero también en la causa está involucrado Echegaray porque para hacer toda la maniobra con Chicone Calcográfica se necesitaba que la AFIP aprobara los documentos, aprobara la información, por eso es que también Echegaray hoy, esta semana, podría tener novedades respecto a su futuro en el marco de la causa Chicone Calcográfica y Amado Vudú volver tras las rejas. La tragedia de Once también va a tener novedades esta semana, ya tiene condenados Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y el empresario Claudio Sirigliano. También la Sala 3 de la Cámara Federal de Casación Penal va a definir los planteos que podrían tener como consecuencia la directa detención inmediata de empresarios y funcionarios. Más allá de los condenados por la tragedia ferroviaria de Once. En mayo, el tribunal ratificó las condenas fijándola de 8 años para Jaime, 5 años y medio para Schiavi y 7 para Sirigliano y también para el maquinista Marcos Córdoba. ¿Ellos por qué? ¿Por no haber controlado? Claro, exacto, sí, porque también dicen que hubo retornos de parte de Sirigliano a los funcionarios para no controlar precisamente lo que pasó. Polémica generó también la condena del maquinista, porque si fue negligencia del maquinista, ¿qué tienen que ver ellos? ¿O qué tienen que ver ellos si fue Córdoba el responsable? Lo cierto es que hubo toda una cadena de corrupción que terminó en la tragedia de Once con medio centenar de muertos. Otra causa que puede tener novedades esta semana es la de la ruta del dinero. ¿Se acuerda de este hombre? Claro. Bernardo Fariña, bueno, tiene que definir la justicia respecto de la misma sala, la tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, respecto del campo que este hombre compró aquí en Mendoza, lo compró por, ya le digo, 5 millones de dólares y después lo vendió por 1.800.000. Bueno, esa causa que también lo tiene Fariña en el centro de la escena, en su momento dicen que lo había comprado para Lázaro Báez, que lo habían mandado a comprar ese campo aquí en Tupungato, todavía no tiene definición y más allá de las condenas y de las detenciones que ha sufrido Fariña por todo el marco de la ruta del dinero, el campo en Mendoza podría traer novedades también esta semana.